en el vídeo de hoy y continuando con nuestra pequeña incubadora de ocho huevos de capacidad vamos a verla detenidamente el interior para ver sus componentes y su distribución para conocerla un poquito más si cabe antes que le hagamos alguna que otra prueba de incubación ya sobre la mesa podemos ver aquí en fila india pues las tres partes de las que forman la incubadora en lo que es la bandeja o parte superior de abajo que tiene aquí también en estos soportes que sirven para la bandeja de huevos para separarla del agua que después echemos aquí sirven para la renovación del aire interior como podéis comprobar pues le ponemos la bandeja y aquí pues no tiene mayor historia no se puede ver pues la capacidad de los ocho huevos que tiene nuestra incubadora y si quisiéramos por ejemplo poner huevos de codorniz podríamos poner pues también en todas estas partes que cabría perfectamente los huevos de codorniz yo le dejaría evidentemente para que saliera la humedad pues estos libres estos dos por ejemplo y estos otros dos porque así no dejamos completamente sellada la parte de arriba con la parte de abajo que es donde va el agua es destinada para la humedad relativa de incubación es realmente en esta parte donde está pues todo lo que es la incubadora en sí vale es lo que vamos a ver más detalladamente pero evidentemente también hay que hacer mención a estas dos partes porque ya sabéis la importancia de la humedad relativa y esto va en la bandeja aquí así con este primer plano lo vamos a ver mucho mejor nos viene bien que tengas estas ventanitas por las dos partes parece como una furgoneta pequeña nos viene mejor para ver las incubaciones sin tener que hacer nada no y aquí ya veis el pequeño termostato que trae el pequeño termostato digital donde tiene la tecla set para ir accediendo al menú y para dar para arriba o para dar para abajo y el led que activa pues este pequeño ovoscopio que trae también incorporado es algo más que trae no para que podáis ver pues el interior de la incubadora y por supuesto pues en esta parte la toma de 220 voltios que es el voltaje que tenemos aquí en nuestros hogares y si damos la vuelta pues tampoco tiene mayor historia como veis no la vamos a abrir siquiera porque aquí se aprecia todo la sonda el ventilador con la resistencia pequeñita que tiene porque no tiene mucha capacidad y aparte pues tiene como veis estas rejillas al ser alargada para favorecer el reparto de aire caliente hacia los extremos con esto pues se intenta que se favorezca en la circulación de aire caliente en el interior y por supuesto intentar conseguir la misma temperatura en el interior de del habitáculo no es una incubadora pequeñita pero ya dije al principio que se le puede sacar buenos resultados teniendo en cuenta pues eso el pequeño tamaño que tiene después os voy a decir una cosa que yo creo que también es importante que lo hemos dicho para otros modelos pero que los vamos a volver a recordar también con este pequeño modelo he formado otra vez la incubadora para que se pueda apreciar mejor veis tiene ya la parte de abajo y todo y lo vamos a volver a recordar también con esta pequeña incubadora al ser plástico no mantiene muy bien la temperatura y se deja influir mucho por lo que tengamos en el exterior no por eso es recomendable que cuando estemos en invierno y la temperatura exterior sea muy baja pues que utilicemos el corcho que trae en la caja porque porque así conseguiremos pues que mantenga mucho mejor esa temperatura de incubación veis además viene de tal forma que la caja ya trae los orificios para no entorpecer la circulación del aire interior y la oxigenación veis coincide en el corcho pues esos orificios que trae para su funcionamiento igualmente la parte de arriba veis aunque esto parezca una tontería pues aquí tenemos sitio para maniobrar en el termostato y sitio para maniobrar en la parte del ovoscopio el corcho que trae la incubadora nos viene muy bien para que nuestro aparato nuestro dispositivo mantenga mejor la temperatura cuando haya mucho frío fuera como veis no tienen mayor historia porque son incubadoras muy pequeñitas los componentes por lo tanto son pequeños sobre todo su ventilador su fuente de calor y por lo tanto su consumo pero es que estamos hablando de unas incubadoras en este caso de 8 huevos de capacidad si hablamos por ejemplo de huevos más pequeños como especies como la codorniz pues evidentemente podemos ponerla un poquito más apretada para intentar multiplicar ese espacio no pero ya digo siempre es bueno conocer estas incubadoras comerciales a fondo en su distribución y evidentemente teniendo en cuenta que el material que utilizan es el plástico siempre teniendo lo claro unas incubadoras que se van a dejar influenciar mucho por lo que tengamos en el exterior en el exterior y 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 Gracias por ver el video.